No hay boletos para este encuentro de la jornada 3 de la Liga BBVA entre los gallos del Querétaro, frente al Cruz Azul que todavía no gana. El árbitro es Oscar Berquía, García Mejía y buenas noticias porque hay fútbol. Para llegar a Chivas, Jotun al cobro, levanta la vista también el balón, el remato cerca. Laterales, te dejo. Y tratando de explotar esta banda el Querétaro, otra vez al tiro. A ver otra vez, va a encarar a la marca Aguilar, mete centro a Quelova. Aquí lo hace en corto, Escobosa, buen balón para Gómez. Gómez el tiro y el alza de Corona. Llevó un encontronazo fuerte contra Luis Romo hace unos instantes y no se ha recuperado el toro del uruguayo. Si deseamos de Chavos, ahí está el pan y aquí viene Romo, aquí viene Querétaro, esto puede ser el tiro. ¡Gol! 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 ¡Estalla la corregidora! ¡El gol de Querétaro! ¡Un gol en tus manos con Belcel! ¡Vaya jugada como rompe la línea! ¡Acerca está Romo! ¡Aquí el tiro! ¡El balón al poste! ¡Se salva Cruz Azul todavía al centro! ¡El balón que pasa, se salva la máquina! ¡Vaya disparo! Esto ocurrió en la final, pero no es algo tan natural, o sea, es algo como que todavía está sujeto a evaluarse repetidamente, ¿no? Por las características. ¡Miren esta, Javier! ¡El tiro! Le bota bravo a Gil Alcalá, pero reacciona correctamente para desviar esa pelota. Sí. Es que lo de Romo, Sierra y Jaime Gómez haciendo un triángulo ahí, tienen asfixiado. Te dejo. Y mira, ¡Aqueloba! ¡Aqueloba! ¡El tiro en el fondo, Colón! Aguantando metralla cuando ya abradaba, ¡Aqueloba se había quitado! Tienen ventajas, sí, pero es mínima el Cruz Azul. Puede levantar, ¡Aquelinta! ¡Aquí está Gómez! ¡El tiro se va muy por encima! Solidez, tanto defensiva como ofensiva. Totalmente, gran pelota para Aqueloba, adelantó Aqueloba, ¡la bolo! Tocando la pelota para Yotun, Paul Fernández, el cabecita. Paul Fernández tiene el gol, lo desperdició. En una zona inmejorable, el argentino se aplaude, pero hay que reconocer. Elías por izquierda, Roberto Alvarado, y el cabecita Rodríguez es el que acompaña a Milton Caraglio. El plan tiene sentido si empiezan a tirar pelotas frontales sobre Caraglio. ¡El tiro que se va arriba! Ahora sí salió un rayo, una pelota amenazante. Como se dice es mía, el tiro desvío cerca. Posesión de balón, y hoy eso ha cambiado. Aguilar es el que gana el primer contacto, y viene Romo. Y ya se llevó Alvarado, Romo puede pegarle, Romo, Romo, cerca. ¡Gol! ¡Uy! ¡Qué manera de comprometer la de Pablo Aguilar! ¡Aquí tiene el segundo, Querétaro! ¡Gol! ¡Gol de los Gallos! ¡El segundo! ¡Luis Romo! ¡Presumiendo lo bien que se hacen las cosas en la cantera de los Gallos! ¡Es la figura del encuentro! Aguilar vuelve a equivocarse, y Romo esta vez no tuvo piedad, no tuvo clevencia. Dos a cero, justo para Querétaro, que ha sido mucho. Lo hizo Tereco. Aquí viene la goleada, Alonso tiene el tercero, Alonso, Alonso, nada. Segunda oportunidad, el tiro, Chuy Corona evita la goleada. Cruz azul en ceniza, se prenden las alarmas, alerta roja. El jugador de Gallos, Escovosa. ¡El remate! ¡Gol! Tenía que ser un ex-sementero. Jair Pereira, el comandante. Fútbol en tus manos, Telcel. Tres a cero, soberbia, redonda, actuación de Gallos. Y Cruz Azul, vergonzoso y desastroso. Esos dos mundos se han encontrado hoy. Tres a cero, de Gallos a la máquina. El piojo Alvarado no llega. Queda lesionado. Y luego esta barrida es muy fuerte. Jonathan, cuidado, Cruz Azul está frustrado. La roja para rematar. Para rematar el ridículo, Jonathan Rodríguez mete las tenazas. Sus piernas las pone en forma de tenaza. El árbitro dice, quiero que el VAR me ayude. Pero la entrada es temeraria, es violenta, es ruda. Y a Roberto López Olvera, allá en Ciudad de Imagen, al orgullo de Texcoco. Vaya, un abrazo grande. ¿Qué va a hacer, Pepe, del Bosque, dime? Para mí es roja, ¿eh? ¿Tú crees? A ver. Sí, sí. Ahí está. Una de las perlas del fútbol mexicano es el piojo Alvarado. Pero tiene ya que tener el peso que se espera. Tiene que ser ese media punta o interior o extremo. Ojo. Se acabó. Gran victoria de los Gallos. Tres a cero sobre Cruz Azul. Al que le han desdibujado hoy el uniforme. Gallos va a los primeros lugares del campeonato. Y Caixinha va a recibir serios cuestionamientos. Tres partidos, nueve puntos, dos ganados nada más. Y hoy lo acaban de exhibir. No. No.